No debes pensar que si me deja Toda la vida me lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría Yo sé que he perdido tu dulce encanto Y solo me queda tu ingratitud En un mal de ausencia se va la vida Lágrimas que lloras están perdidas ¡Qué lindo recuerdo de todos los pueblos del centro! Se fue contigo mi última risa De mi juventud todo un tesoro Y llevo una herida que va sangrando Mi alma se cansó de suplicarte Cambio un remedio para olvidarte Y dejarte en canto que fue fatal Ojalá la vida no te castille Si en tu camino no quiero verte Es por eso que no quiero que tú vuelvas Por estos lugares Que no cuentes ni que digas Que en mi vida yo te supe amar ¡Gracias! 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 ¡Viva el divino! ¡Gracias! 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 Que un día me quisiste a mi solita Necia eres cuando yo te pito Un besito, un besito de amores No me niegues de estar tu mirada No me niegues de estos tus besitos Necia eres cuando yo te pito Un besito, un besito de amores No me niegues de estas tus caricias No me niegues de estos tus besitos No me niegues de estos tus besitos Pueblo de amor, estás en el Valle de Guarán Mi Santa Cruz Pueblo de amor, estás en el Valle de Guarán Entre los cerros de San Cristóbal Tus hijos nobles de Santa Cruz Señor Morado, tu bendición A mi pueblito de Santa Cruz Nos vamos a todo el Valle de Guarán A Constantia Yo te dejé por un querer Que revivirás tu porvenir Yo te dejé por un querer Que revivirás tu porvenir Pero algún día regresaré Buscando el amor que allí dejé Capillita de huelago así A ti mis penas te entregaré A ti mis penas te entregaré Yo soy canteño de corazón De ese hermoso Valle del Chillón Provinciano trabajador Cariño simple en el amor Yo soy canteño de corazón De ese hermoso Valle del Chillón Provinciano trabajador Cariño simple en el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!